Luego de que el Inderec hizo entrega de nuevos petos electrónicos a los deportistas de Taekwondo para seguir entrenando con todo, de cara a sus siguientes competencias, el entrenador estatal Gabriel Chávez Rangel y la atleta Natalia Lara Paredes agradecieron dicho apoyo. Estamos muy agradecidos todos los de Taekwondo por este gran apoyo que nos va a servir mucho. Este equipo no tenía la ventaja de tener los dispositivos electrónicos, hoy los tenemos, gracias a la administración del instituto, eso hace muchas décadas que no se veía. Pues la verdad bastante porque en los torneos peleamos con este tipo de petos y a veces necesitamos pues entrenar más para saber cómo meterlos juntos y muchas cosas más. Mi mensaje solo es agradecimiento, de verdad, muchas muchas gracias. Deportes RTQ